Sí, efectivamente, Montegudo, estamos Montegudo al 1200. En este edificio concretamente que está aquí, a la vista, estaban un grupo de obreros realizando una serie de obras en el lugar. Cuando uno de ellos, se desconocen aún las razones, hay algunas declaraciones de otro de sus compañeros, habría tocado algún cable y se electrocutó. Está el oficial López con nosotros de los bomberos de la provincia de Tucum, de los bomberos de la policía de la provincia. Bueno, ¿cuál es el estado de situación con el que se han encontrado ustedes cuando llegaron aquí al lugar? Buen día. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, bueno, nosotros fuimos alertados por el sistema 911 que una persona se ve electrocutado y no podía descender por sus propios medios, entonces necesitaban la colaboración nuestra para poder ser asistidos en primera medida con el 107 porque era un lugar difícil de acceso. Cuando llegamos, nos entrevistamos con su hermano y él que es quien nos indique el lugar donde se encontraba la persona de sexo masculino. La verdad que era muy difícil de ingresar. Cuando logramos llegar hasta donde estaba él, en mi función... El techo, que sería el techo de este departamento. Exactamente. En primera vez, yo tengo en el móvil, tengo la canasta, el brazo hidráulico, pero no podía ser utilizado por los cables. Entonces, bueno, luego de haber hecho una evaluación, decidimos bajarlo en primera medida hacia un domicilio colindante que gracias a Dios tenía losa, lo bajamos ahí y luego a la casa siguiente. ¿Qué es lo que le relataron las personas que estaban con esta persona que se electrocutó de lo que habría sucedido? Lo poco que yo pude conversar con él, porque estaba en estoy yo, que es el chico, me dice que él estaba trabajando, haciendo trabajo de pintura, cuando en un momento dado, se desconoce el motivo, recibió un impacto, un choque eléctrico. Entonces, en ese momento, él, bueno, se desestabiliza y pierde la conciencia. Su hermano, llámelo a 111 y nos da intervención a nosotros. ¿Qué estado fue retirado? ¿A dónde lo llevaron? Estaba consciente, ya estaba consciente. Vino el sistema de emergencia 107, le tomaron los parámetros. Sí, tenía lesiones, lesiones visibles, yo calgó el que por la descarga que recibió, pero estaba estable, estaba estable. Muchacho me dijeron que lo llevaron al centro de salud, lo llevaron. ¿Decía usted que tenía herida? Sí, es un producto propio, por algún lugar tenía que salir la electricidad, entonces salió por la parte más blanda, que fue por el brazo y por la rodilla izquierda. Bueno, ¿han terminado ustedes su trabajo acá? ¿Ya se están por retirar? Ya, gracias a Dios, gracias a Dios, sí. ¿Más pericias en el sector? No, ya está, ya está todo, ya hicimos lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que dar intervención al resto de las entidades policiacas, para que tomen, bueno, nota de lo que pasó, pero nuestra labor ya finalizó, gracias a Dios. Oficial, muchas gracias. No, gracias a ustedes, déjenme, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo. Estaba justo para hacer eso hoy, Sergio, además de dar esta noticia, que por supuesto no es nada agradable, hoy es el Día del Bombero. Así que, bueno, en su nombre y visibilizando su trabajo, nuestras felicitaciones. Hoy le están haciendo honor al día. Sí, muchísimas gracias, saludos a todos mis compañeros, que gran labor realizan, la verdad. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, te da buenas tardes. Bueno, sensaciones encontradas justamente en este lugar. Sergio, ya se han retirado los otros obreros que estaban aquí en este departamento, porque no es una obra en construcción, vamos a aclarar eso. Sergio, es este departamento que se encuentra aquí, que estamos viendo, que estamos mostrando en nuestro momento nuestro compañero. Está habitado, sí, está habitado. Ya estaban realizando obras de pintura en el lugar, cuando, por estas razones que nos señalaban recién, se desconocen, recibió la descarga eléctrica. Fue llevado de emergencia, nosotros lo vimos cuando lo estaban terminando de bajar, porque tuvieron que hacer toda una operatoria para bajarlo, por esta cantidad de cables, fíjate esta enramada de cables que hay en la zona, que han dificultado el uso de herramientas que tienen los bomberos de la provincia. Una de las características lamentables del espacio aéreo de la ciudad. Correcto, Sergio, correcto, y es por eso que no han podido usar el uso del brazo que tiene este camión, que nosotros pensábamos en un primer momento que estaba sin uso, pero en realidad no, era que no podían utilizarlo por la cantidad de cables, y han tenido que bajarlo con cuerdas y con otro tipo de elementos por esta casa que está aquí al frente nuestro en este momento, que lo va a mostrar también nuestro compañero Sergio, y de allí trasladarlo en una ambulancia de emergencia al Hospital Centro de Salud. En principio nos decían que se encontraba grave por las heridas, por donde, como nos contaba también el oficial, tuvo que salir la descarga que recibió este obrero. Te preguntaban si estaba evitado por el peligro, ¿no? Hasta tanto se terminen las pericias para determinar, bueno, si alguna pared está electrificada o qué pasó. Sí, bueno, han notificado ya Defensa Civil desde la Policía de la provincia y también del sistema de emergencia 107 para que salgan las pericias correspondientes. Los bomberos han terminado recién su trabajo, que también realizaron pericias en el lugar, pero han notificado, como te decía recién, a la gente de Defensa Civil para que ingrese al departamento y observen qué es lo que podría haber ocurrido con la descarga que recibió este obrero. Bien, gracias José, hasta luego. Hasta luego, Sergio.